Hola gente de YouTube, hoy vamos a quitar la contraseña que se olvidó en un teléfono de la marca Poco. Este teléfono tiene una contraseña de bloque pantalla y se olvidó. En este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo se le quita, cómo se desbloquea. Es muy fácil, te va a funcionar este método para cualquier teléfono de la marca Poco. Lo primero que tienes que hacer es apagar completamente el teléfono. Y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón. Nos aparece este menú, menú recovery. Con botón de bajar volumen nos vamos hasta WIPI data, presiona botón de encendido. Nos vamos a WIPI o data, presionamos botón de encendido. Nos bajamos a la palabra confirmar. En este punto, en este punto te voy a explicar. Mira, para quitar esta contraseña tenemos que formatear evidentemente el teléfono. Al formatearlo todo se va a borrar. Tus cosas, todo, toda tu información. No hay otra forma de quitar la contraseña sin borrar archivos. No hay programas, no hay métodos. Esta es la ruta a seguir para desbloquearlo. Esto te va a funcionar para desbloquear cualquier teléfono de la marca Poco. Todo se va a borrar, pero no te preocupes gente, yo por ahí tengo videos que te ayudan a recuperar archivos borrados después de que formateas un teléfono. Pídemelos en los comentarios, con gusto te los voy a compartir, ¿vale? Entonces, para continuar, estamos seleccionando la palabra confirm, presionamos botón de encendido. Comenzará el formato o reseteo del teléfono. Listo gente, ya terminó. Para salir de aquí de esta pantalla, presionamos tres veces botón de encendido. Uno, dos, tres. Nuestro teléfono se apaga, vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal ya que el sistema se descomprime. Ya cuando inicie, se mostrará al asistente de configuración inicial. Se van a conectar a internet y le van a poner su cuenta de mí o la cuenta de Google. Depende de cómo vinculan sus teléfonos. Si olvidaron sus correos, si olvidan la cuenta de mí, no se preocupen. También tengo métodos para quitarla. Pídemelos en los comentarios. Se los voy a compartir y ve a WhatsApp. Pero a cambio de que se suscriban a los canales a los cuales se les hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.